De verdad no entiendo qué nos está pasando a los colombianos. Yo no me quiero meter en problemas sociales ni toda esta vaina porque por donde uno opine pierde y sale insultado. Voy a meter en lo deportivo, en especial con el ciclismo. Gana un colombiano una etapa, gana un colombiano una carrera y gana porque los demás rivales estuvieron mal. Pero no gana porque es superlativo, no gana porque es un bárbaro, porque es un ciclista, es una máquina, sino porque los otros no pudieron. Esta es muy brava y cuando gana un colombiano, escribe uno, gana un colombiano en el evento más importante del ciclismo, por ejemplo el Tour de Francia y automáticamente le dicen, no, pero también hable de que el otro le cogió ventaja al otro colombiano. ¿Por qué voy a detener yo a hablar de los puntos negativos? Viendo tanto momento de alegría y puntos positivos como la celebración de una etapa o de una carrera para un colombiano. Entonces cuando digas verdad, por ejemplo, se ganó el Tour de Francia, chévere, porque digas verdad. Pero cuando se lo ganan otros, son extraterrestres. Los trajeron de Marte para que corrieran el Tour de Francia. ¿Qué nos pasa? Que aplaudimos tanto lo de los demás, pero le damos tanto pago y criticamos tanto lo de acá. ¿Qué sucede si el deporte, si usted revisa, es lo único que realmente nos da alegrías? Y muchas, para otros momentáneas, para mí son muchas. Y hay otro punto que tampoco estoy entendiendo sobre este cuento. Ciclismo. Un deporte supremamente complejo, complicado, difícil. Pero cualquiera que ni siquiera se ha montado en un triciclo en su vida, critica a un ciclista y le dan palo y le dan como a violín prestado. No se ponen en los zapatos de un deporte tan complejo y tan difícil como debe ser, o como realmente es el ciclismo. Digo como debe ser, porque yo no hago ciclismo. Hombre, divertemos un poco más. Dejemos tanta amargura. Que ya nos estamos volviendo aburridores.